Ay, mirá que tenemos para cambiar los pañales. Pero vos querés... No, para que vos les cambie los pañales. Yo le cambio, pero te parece que habrá materia. Yo creo que... Acá se ve bien. Pero le tenemos que poner la... Esperá, 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 mi amor. Acá tenemos... Ay, mi vida dorada. Ahí está. Vamos a ver. Sacamos el pantalón. Vamos a sacar el pantalón. Ay, pobrecito. Vamos a ver. No, mi amor. No, siempre se queja cuando lo desnudan. ¿Ah, sí? No tiene nada, me parece. Mirá los jamones que tiene. Ay, qué belleza. No tiene, ¿eh? No tiene, Popo. Vos lo querés cambiar. No, yo lo cambio, pero no tiene. Te juro. Mirá, vas a ver. A ver, a ver, amor mío. A ver, mirá. Ay, no voy. Ahí está con rabia. No, no tiene. No, no tiene. Ay, mi amor. Se hizo pis, capaz. A ver. Sí. Sí, se hizo pis. Pis, sí. Bueno, pis. Bueno, bueno. No, no. No quiere que lo cambie. ¿Qué? Ay, bueno. Se teme todo. Susana. A ver. Estás de duda. Pero, ¿cómo mía cómo tiene? Mirá. A ver. Ahí está. Espera, ¿y esto? Está con rabia. A ver. Esto es que las dos. Espera, espera. Porque estos son nuevos. Me parece que no tiene pis. Bueno, no importa. Ahí la ponemos nosotros. Bueno. Espera, espera. Va, espera. Un poquito. No, no, espera. Espera. Esto de abajo va. Esto acá. Esto acá. No, yo me acuerdo, ¿eh? Espera que le ponemos un poquito de talco, ¿no? Dale, ponele. Todo. Ay, qué bonito para el pitilín. A ver, ahí está. Como un pollo. Como un pollo. Espera, espera. Bueno. No, no llores, Mirko. Estás en la tele. Tenés que quedar bien. El de Florencia no lloró. Me haces quedar mal, si no. Espera, este para acá. Ahí, tenés que destapar. Sí, sí. Este lo destapamos y lo pegamos acá. Ahí está. Pero no se había hecho popó. Bueno, mi amor, perdona. Tenemos chupete por ahí, sí. En la mochila creo que había el chupete, ¿no? Sí. Para darle uno. Ay, se secó. Mirá lo bien que lo hiciste. Sí. No, mirá. Mi amor, mira. Acá. Bueno, ahora no estamos enganchando el trajecito. Le vamos a poner los pantalones porque acá hay aire. ¿Chupete está por ahí? Sí, le damos. Ah, lo fueron a buscar. Con un chupete se calma. Sí, el otro día... Igual siempre llora cuando lo cambiamos, ¿eh? Ahí está. ¿Ah, sí? Sí, no le gusta. No le gusta. Menos le gusta cuando le sacan los brazos y todo eso. Bueno, no le sacamos los brazos, no le sacamos. Bueno, bueno. Y hay piernas gordas que tiene. Es divino. Es divino. Hermosísimo va a ser una lucha. Sí, igual ya es hora de la mamadera también, ¿eh? Me parece eso. No, bueno. La mamadera. Oime, ¿y cuándo lo vas a bautizar? Y sí, no sé, me gustaría... Podemos llamar al Papa, a ver, ¿no? El Papa Francisco. No tiene nada para hacer. Debe tener tiempo libre el Papa. Yo quiero... Yo quiero...